Lo que nosotros encontramos en otros países es definitivamente lo mismo que aquí en Colombia. Las personas han perdido el derecho a caminar y estamos preocupados que especialmente le estamos fallando a una generación. Niños, personas adultas, personas con discapacidades que no pueden caminar en una ciudad segura. Este es un problema de seguridad vial, como también es un problema de salud y medio ambiente. Nosotros estamos trayendo nuestras experiencias para ayudar a cambiar esa tendencia, porque sabemos que políticamente lo que se pretende es el cambio aquí en Medellín y en toda Colombia. A nivel político estamos trabajando en un sistema de desarrollo para ayudar a construir ciudades saludables, sostenibles y seguras. Estamos trabajando también con organizaciones como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para asegurar una actividad física regular, segura y lo más importante que se pueda disfrutar. Ustedes tienen futuro, pero tenemos que tomar acción inmediata para hacerlo mejor. No es aceptable permitir estas fatalidades y que la experiencia se pierda. Nuestros hijos merecen mejores lugares en la ciudad. Necesitamos retomar los espacios y hacer de estos lugares más asequibles para las personas. Yo pienso que todos tenemos que tomar responsabilidad como comunidad, desde los niños hasta los adultos mayores. Tenemos que trabajar juntos para que se dé el cambio que estamos buscando. Los políticos también deben jugar un papel importante como líderes y al mismo tiempo la comunidad debe de sentirse con el poder de hacer los cambios que ellos crean convenientes. Yo creo que los cambios pueden ser posibles. Tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la velocidad de los carros en la ciudad, donde más del 50% de ellos transita con velocidades superiores a la velocidad límite y no están parando en las cebras cuando tratamos de cruzar las calles. Y no es justo. Por eso quiero que la comunidad se integre para trabajar por una igualdad y ser más amables el uno con el otro. Gracias. Gracias.